¡Ay, verga! ¡Curran, curran! ¡Quítate, quítate! ¡Pinche cuatro azul! ¿Quién vergas fue el estorboso azul? ¡Uhh, qué monica, güey! ¡No eres tú, pendejo! ¡Eres tú, escribe! ¡Eres tú, cheo! ¡No! Te voy a decir a qué monito, ¿no? ¡Qué monito! Desde que tienes tu skin, es que te odia. Me he quebrado uno. ¿En dónde? ¡Ok, de mi lado! Ya vi uno. Ya los mató, teche. No, no, no son escabos. Ah, el vato lo mataron, el vato lo mataron. De mi lado era un escabos. ¡Se van, se van, se van por el cementerio, se van por el cementerio! ¡No! ¡Qué monito! ¿Ve hiciste bodyblock? ¿Por qué se nos suben? ¿Se nos van a subir? No deje al pendejo con ese KS que esté cubriendo esto. Oigan, tengo gente de este lado, ¿eh? Aquí en la piedra, ahorita. Pixar, se nos quieren subir. Voy a tratar de verlo, Pixar. Estoy bien, estoy bien, estoy cubierto, estoy bien. No me voy a salir, obviamente, ¿verdad? Dime que... Escúchame, Pixar, dime qué piedra. Tienes dos piedras y no sé en cuál, güey. A la derecha, a la derecha, donde cuando salimos por el muelle, te trepas y brincamos para acá, esa piedra. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Van para, van para la granja, van para la granja! Va, va, va. Tiene tiro, tiene tiro, tiene tiro, tiene tiro. Va full 6 el vato, ¿eh? Sí, grabe. Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Estaba aquí, estaba por aquí, estaba por aquí. Deja a cambio de cargadores, me quedan nomás 50 balas. Voy detrás de ti, Pixar, ¿eh? Del otro lado, yo. Buena mira. Yo creo que van a estar esperándonos más hasta el fondo, Pixar. Yo que tú no aguanto tanto. No, o sea, yo voy a lotear al vato que me... Ah, ¿los mataron? Pero sí, Foco. No, 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 el mío corrió, el mío corrió, el que yo mío corrió. Sí trae tier 6, pero corrió bien macho. Ahí está, Pixar. Está al fondo, Pixar, en granero. ¿Quién está disparando? Mira, mí. Sí, qué bonito lo que le hicimos, se trajo conmigo. Pero, no mames. El otro, güey, está orgulloso. Pero, te lo hicimos. No mames. No, no, no. Este... Es mi cosa. Este, Scrin, mejor presta acá, el vato sigue acá, güey. Está del otro lado de las piedras. No, mi hermano. Está aquí. El vato está retrocediendo, ¿eh? Ahí voy, yo con mi supermira del culo, lo veo. Está en granero. Pero, el vato sí tiene muy buen equipamiento de aguas. Sí, no te lo niego. Pero 6 no era, ¿eh? El screen está ciego. No, no, no. Una martirota y un cascote. Uy, uy, uy. Se está peleando con los scaps. Está con la policía. No, ya, 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 ya. No, no dispares, no dispares. Son scaps players, estúpido. El vato está del otro lado. Subió al vato. Es que eres tan pendejo que tú sí los confundes, Scrin. Te estoy diciendo, ahí está. No, 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 no. Son de policía militar. El vato está a tu izquierda, güey. O sea, del otro lado, en este pasillo, güey. Aquí. Aquí está el vato. Y de este lado es un policía militar, güey. Ah, güey, que el vato está por la izquierda, eh, Scrin. Tiene que estar por aquí al fondo. Sí. Estaba entrando por granero cuando yo lo vi, güey. Mira, ese es ese. Sigue ahí. Sí. Está entrando por granero. Está entrando por granero, está ahí. ¿Avanza junto a tu derecha, Pixar? Está por el tractor, güey. Son dos, son dos. Sí, está. Está por aquí, Pixar, eh. Todo bien, todo bien, Scrin, todo bien. Todo todo fríamente calculado. He visto cosas malas, Pixar, pero lo tuyo es tener mucha fe. La verdad que sí, compadre. Creo que yo ya estoy muerto, eh. ¿Dónde los tienen, sordo? Están en, están en, dentro del granero. Para ellos se está tirando tanta granada. ¿Y a quién, verga? Sí, joder. Son ellos, son ellos, están atiendo nosotros. A mí me están cayendo como cuatrocientos granadas. ¿Seguro que adentro? ¿Te acuerdas la caja de armas amarilla? Allá hay uno, güey. Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? 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 Maté uno, maté uno, maté uno, maté uno, maté uno. Tirando granadas, cuidado con lo que se hacían. ¡No mames! Dije, estoy tirando granadas. No mames, pero no la falles, pendeja. Les maté uno, él les maté uno. Yo dije, a la verga. Creo que falta otro. Sí, eran dos, eran dos. Están muertos todos. No, este, este lo mató. No, 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 no. Este lo mató el screen. Muerto, muerto, muerto. Ese es el del screen. Y no sé dónde. Aquí estábamos. Ya lo mataste. Estoy esperando que el screen entrara. ¿Ya lo mataste? Sí. Perfecto. No, viejo. Ah, sí, ese era el que se me había pelado. Era el que se me había ido. Pues traían cosas de mierda, la verdad. Ya. ¿Le dese? Pero es que... Esa mierda es mi luz. Sí, eso sí, esa mierda es mi luz. No, bueno, yo no digo por lo que estoy looteando, yo. Ah, pues. Bueno, creo que ya somos dos screens y todo. Listo, que listo. Qué bonito. Llegó. Y el equipo, valiendo verga. El screen confundiendo. ¿Qué le debería decir? ¿No hay nadie aquí? Tienen recién comprado todo, pobres vatos. Alquí, alquí, alquí. Pero no les alcanzó. Tienen la M110 recién comprada. ¿Qué prefieres, screen? Sí, ese que lo mató. ¿Que seas tú? ¿O él? ¿Ferible? Yo no sé, así que... Ahí está. Entonces, pobrecitos, nada. La picha. De pobrecitos. Yo me chingo unos frijoles. Me chingo unos frijoles a su honor. Se mamó. Estamos en Depalda, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, güey. Pero es que no me chame. Porque yo le vi una mochila. Como la que traía el vato que mató el Techi ese ratito. Hay gente en el cañón, güey. Dispararon de ahí. Yo creo que van a correr ya para... Para... Motel, sí. Mejor que sepan dónde estamos, ¿dónde estamos dos o qué tres? Perfecto, sí, güey. Ay, qué bonito. Ya se me lo vi. Creo que ya los vi, Pixar. Pixar están en 50 en este trigal de acá, güey. Aquí. Detrás de los... Yo creo que no es bueno estar aquí, güey. Sí. ¿Van a pasar por la calle, Pixar? Tienen que pasar por la calle, güey. Te dejo la caja fuerte. Gracias. ¿Por dónde está el tractor donde te marqué? Por ahí vi a un cabrón con mochila azul. Ah, ya lo he estado. Está la pared de la derecha, Pixar. Del cañón. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Deja que venga, deja que venga. Tiene la careta arriba. No, no, dale, dale, dale. Dale, te digo, si ve otro. ¿Tomado? Tengo bato a la izquierda, eh. No, no, no. Es NPC. Le está disparando a ese mismo. No, es que escuché pasos a mi izquierda silenciados. Digo, tiros a mi izquierda silenciados. Por eso. Es NPC, ya lo maté. Listo, faltan otros dos, ¿no? Están hasta el fondo, están hasta el fondo. Me pegaron un tirazo bien puesto. Quítate. Métete, güey. ¿Por qué parte, Pixar? Por donde marqué, por donde marqué. Pues, ¿quieren? Este, tú. Qué bonito. Aquí, mira. Dale, dale, dale. Es que, es que... Yo no puedo rodear, yo te digo franco. Estás acercando. Verga, me pegaron. De hecho, creo que tengo un bato arriba de mí. Sí, sí, ya voy. Nada más déjame curo porque me pegó un... Un escape player. Digo, un escape. La policía militar, güey. Creo que están respondiendo la... La policía militar, eh. Sí, ya lo sé. Sigan viendo los batos ahí. Estoy cerca, güey. Aquí ve... ¡Es un bato! Voy, Pixar. No, estoy muerto. Estoy muerto. Oye, Pichas, apérate. No manches. Tengo media hora. Ya me morí. Media hora diciéndoles que ocupo ayuda, eh. Es que, güey, me estoy curando. Ya lo vi. Está detrás, güey. Está aquí, güey. Hijo de puta, me estoy va curando. Yo casi muero. Me lleva a la verga. Dale, dale, dale. No te preocupes, güey. Yo te llevo dos cosas. Te necesito de tener el desnivel de... Bueno, en la subida de granja. De... Al granero. Ahí están. Andale, por ahí, por ahí están. ¡Qué mierda! Hay que echarnos un tantito para atrás. Vente para atrás, sí. Te eche, vente para atrás. También, qué bonito, güey. Hay que dar posición. Por eso, yo me voy a posicionar hacia el otro lado, güey. O sea, le voy a dar la vuelta por granero, güey. Ah, púntale abajo los camiones, que es donde yo me morí. Capaz que está luteando. No, no está luteando. Lo hubiera escuchado, Pixar. Por eso me voy a echar más para atrás. Si está ahí, lo mato. Y a veces me está disparando. Creo que te va. Qué bonito. Sí, lo escuché. Camorillo, ¿tienes de corto o de larga? Tu compa le está bajo muerto de ti. O sea, digo, tu compa muerto está bajo de ti, literal. No mames, me tumbó. Me vino, me vino a mí, güey. Me tumbó, cabrón. ¿Lo tengo enfrente? ¿En el árbol de enfrente de mí? ¿En ochenta? No, Camorillo, no lo tiene a ti, hermano. Ahorita subo, trata de esconderte, Techi. Ya, ya, ya. Lo escucho a tu derecha, qué bonito. A tu izquierda, a tu izquierda. Se mueve, se mueve directo a mí. Lo tengo enfrente de un árbol, qué bonito. Se mueve a tu derecha. Está zigzagueando. Uf, andaba full stage el guapo. Sí, güey. Me dio, güey. Verga. ¿Qué va a bailar el cuarto? ¿No más quedo yo? Sí, vete, vete, vete. Obvio screen y un brillo. A la verga, Techi, ¿cuál vete? Pues vete, güey. ¿No? Es que, güey. Uf, mi culo, mi culo está vendido.